Hola, hola. Pues, hola, ¿cómo están? Les quiero compartir un poquito acerca de la idea de cómo surgió la idea de subir los videos que hago de mi comida en YouTube. Pues estamos aquí preparando todo lo de los doraditos. Y le dije, Isabela, hay que grabar un video para subirla a Facebook y enseñar cómo se hacen los doraditos. Y ella dijo, mami, ¿por qué no los subimos a YouTube? Y le dije, ay, Isabela, yo no sé hacer nada de eso, no sé ni cómo. Dijo, no, yo lo hago. Le dije, ah, bueno. Y en eso bajó Dianita y dijo, mami, ¿qué están haciendo? Y le dije, pues, un video para cómo hacer, enseñar cómo hacer los doraditos. Dijo, le dije yo, Dianita, pero yo quería enseñarles cómo desde un principio, cómo hacer, cómo se dora el doradito. Y luego dijo, pero yo pensé, dije, va a ser un video muy largo. Dije, la gente es muy largo. Y le dijo, no, mami, pero podemos hacerlo por partes el video y después se puede editar. Y yo dije, ay, Dios, pero cómo. Dijo, sí, nosotros te ayudamos a hacerlo. Y dije, ah, bueno, pues ustedes me ayudan. Y ya muchas de mis amigas me habían sugerido que por qué no hacía videos y los subía a YouTube. Pero dije, pues, yo no sé hacer eso. Y las niñas, pues, son las que me van a ayudar. Este, he mandado la receta de las paletas que hago y gorditas a mis amigas que me la han pedido. Pues ahora las vamos a hacer. Quiero hacer el 14 de febrero las paletas, pues, para endulzarnos la vida. Este, también les quería compartir de que abrimos esa página en YouTube el 1 de febrero. Y se me hizo como una casualidad porque dije, ay, señor, el 1 de febrero nació Estefanía. Qué casualidad o qué coincidencia. Y, bueno, pues, vamos a ver qué pasa con los videos. Y si no, pues, también no se preocupen. No pasa nada. Este, espero me sigan apoyando. Si tienen alguna sugerencia, pues, déjenmela saber y lo hacemos. Este siguiente video va a ser pozole verde. ¿Qué quieren pozole verde? Pues, vamos a hacerlo primero, Dios. Y, pues, yo les deseo mis bendiciones para todos. Y que suscríbanse a mi canal. Y muchas gracias. Hasta luego.